Voy a aprovechar la comunicación telefónica para hablar de otro tema que sin duda tampoco es menos importante y es que involucra a un congresista, Johnny Lescano, que en un primer momento negó ciertas conversaciones de acoso sexual a una periodista, usted lo debe saber, y que habría involucrado a personal de seguridad, es decir, a personal de la Policía Nacional, a cargo de él para su respectivo resguardo y que ellos habrían manipulado un celular. ¿Usted tiene conocimiento de ello? ¿Podría desmentir esta información? Bueno, en primer lugar tengo que precisar que los efectivos policiales que dan servicios de seguridad a las diferentes autoridades, lo hacen siguiendo un protocolo establecido ya. Y este servicio de seguridad es para preservar la vida de la persona para la cual se sirve. El hombre de seguridad no es un secretario ni es un asistente, de tal manera de que la función policial está trazada en ese sentido. Ahora, eventualmente, por algún tema coyuntural, se hacen labores afines a ello, como es este caso en el cual estos elementos de seguridad en algunas ocasiones tenían el teléfono del señor congresista cuando él se encontraba atendiendo otras actividades, únicamente con la finalidad de recibir aquellas llamadas urgentes que pueda haber en ese número de teléfono. O sea, dentro de sus funciones, ¿no está el manipular un celular o guardar este aparato tecnológico cuando el congresista se lo pide? O sea, reitero, las funciones son de seguridad, pero eventualmente, por algún tema coyuntural, puede haber actividades afines, como esta, por decir, ellos indican de que eventualmente el congresista cuando tenía algunas actividades o entrevistas, le dejaban el teléfono solo para que reciban llamadas que sean urgentes a ese número. En ese contexto, ellos dicen que han recibido algunas llamadas y tomaban nota. Ese es todo lo que ellos han realizado. Ni eran que, teóricamente, haber dado mal uso ni haber utilizado las cuentas de las redes sociales ni WhatsApp. En ningún momento. Es más, esos registros tienen torres de acceso. Entonces, yo sostengo que en ningún momento han dado mal uso de esos teléfonos. Ahora, ¿y la designación de esos policías al congresista o a los congresistas tiene un tiempo determinado? ¿Ellos van a ser cambiados o van a continuar con el resguardo del parlamentario de Don Ilescano? Desde el día de ayer, ellos ya han sido rotados. Ya han sido asignados a otras funciones. Listo. Muchas gracias, General Lavalle. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. El general José Luis Lavalle, en comunicación telefónica con TV Noticias 7.3.